... Podemos dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas para que después en esas buenas prácticas parlamentarias ya me permitan a mí hacer el uso de la voz ... ... ... ¿Le van a seguir o ya terminaron? ... 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 ¡Gracias!